De crema me vestí Y el día que me toque colgar estos botines Me llevaré en el alma, el alma del Perú Que me brindó su aplauso y a veces su silbido Poderoso incentivo que me ayudó a triunfar Y dale, 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 dale Ya dejo de las canchas en mi alma vivirá Y dale, 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 dale En tribuna de oriente mi voz te gritará Y dale, 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 dale Mientras rueda una lágrima aquí en mi corazón Con los años vividos, con los días de triunfo Con las tardes de gloria que me diste al Perú Y el día que me toque colgar estos botines Me llevaré en el alma, el alma del Perú Que me brindó su aplauso y a veces su silbido Poderoso incentivo que me ayudó a triunfar Y dale, 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 dale Y dale, 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 dale Ya dejo de las canchas en mi alma vivirá Y dale, 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 dale En tribuna de oriente mi voz te gritará Y dale, 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 dale Mientras rueda una lágrima aquí en mi corazón Con los años vividos, con los días de triunfo Con las tardes de gloria que me diste al Perú Y dale, 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 dale Ya dejo de las canchas en mi alma vivirá Y dale, 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 dale En tribuna de oriente mi voz te gritará Y dale, y dale, y dale, y dale